No tenés derecho a plantearme cómo tiene que ser mi vida afectiva, sentimental, aunque sexual. ¿No? Tenés razón. Sí, me... te pido disculpas. Perdóname, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Quedarme a la expectativa? ¿Esperando...? ¿Esperarme o qué? Esperando, no sé. ¿Qué debería esperar? Tenés razón. Tenés razón, me desubiqué mucho, te pido disculpas, no vamos a... Vale, además, no... bueno, no hablemos de Guadalupe, no tiene sentido. ¿Sabés lo que está pasando acá? Que yo insisto y tengo muchas ganas de que estemos juntos, mírame. ¿Y vos no querés? No es así. ¿Vos no querés? Las cosas no son tan así como vos decís. Hablamos mucho, no es tan fácil. Bueno, pero probemos. Si no probamos, no sabemos si es fácil o difícil. Yo he tomado una decisión y no la voy a cambiar. ¿Estás segura? Yo creo que no. Yo creo que me voy ahora. Bueno. A mí me parece un delirio y una caradurez que me plantees eso. ¿Cómo no voy a saber de quién es mi hija? No. Yo estoy seguro que vos sabés perfectamente de quién es tu hija. También sé que... ...cuáles son los motivos por los cuales me lo negás. Que no es tuya. Que no es mía. Hija, yo sé que a vos te parece de terror que haya estado con Pedro. Me importa poco, ¿sabés? Pasó, esas cosas pasan, yo estaba sola, no sé. Me equivoqué, no me equivoqué. A vos no te pasan, Julio, esas cosas. A vos no te pasan. Vos no te acostás con cualquier tipo así porque sí. La gente cambia, Gonzalo. Sobre todo cuando se siente estafada y no estoy hablando solamente de plata, ¿eh? No, no, no. Estafada moralmente. No, separa las cosas porque la gente sí cambia. La gente cambia. Yo he cambiado y voy a cambiar. Pero no te agarres de las cosas del pasado. No te agarres de mis errores para no perdonarme, ¿entendés? Decime la verdad, acéte cargo que esa hija es mía y yo voy a aceptar cualquier cosa que vos digas. Lo único que te pido es que no le pongas el apellido de ese hijo de puta a mi hija. ¿Está? Vas a llevar mi apellido porque es mi hija. Vamos a ver. Vamos a ver eso. ¿Qué me estás queriendo decir? No, no, decilo directamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es vamos a ver? No te quedo claro. ¿Eh? Vamos a ver, yo voy a hacer todo lo posible para demostrar que esa hija es mía. ¿Qué vas a hacer? Un ADN. Y cuando tenga el ADN vamos a ver si esa hija es mía o no. ¿Está? No es tu hija. Gonzalo, vení para acá. ¿Estás loco? No es tu hija, Nene. Nada, me llevaron por ahí, ¿viste? Me sacaron un poco de sangre, no sé otra cosa. Me hicieron, me dieron una vuelta, un tour por la clínica. ¿Te duele? No, en este momento, gracias a Dios, no. Ahora, yo les quiero decir algo, porque estos no sé qué les pasa, que hablan y hablan. No se ponen de acuerdo. Yo no quiero que me tomen a mí de experimento, ¿eh? Por favor, les voy a pedir eso, ¿eh? No quiero que... Nosotros... No vamos a permitirlo, ¿ok? Quédate tranquila. ¿Sí? Sí. ¿Y, doctor? ¿Qué resultado? Bueno, está todo dentro de los parámetros esperables. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿La van a operar o no? Justamente con Julián creemos, evaluamos que no es recomendable. ¿Pero entonces qué? ¿Quimioterapia? ¿Van a seguir? Bueno, esa es una posibilidad que estamos evaluando. Chicos. ¿Me dejan con ellos que quiero hablar con ellos? No, de ninguna manera, no. Sí, chicos, quiero hablar con ellos. ¿No? Se van. Se van. A mí de frente, ¿eh? Las cosas como son. Se los pido, por favor. Permiso. Mira, alguna, podríamos hacer... Habla. Podríamos hacer una nueva... Habla. No digas nada. Tenés que prepararte... ...para la peor etapa de la enfermedad de la luna. ¿Ok? ¿Ok? El show... ...se terminó. Quisiera quedar sola ahora. ¿Se puede? ¿Por qué? No digas nada. No digas nada. No digas nada. Cuando digas nada.